Jamás pensé, jamás pensé estar aquí hoy con vosotros, seguro que yo tampoco, y estoy seguro que algunos se van a quedar muy sorprendidos de ganar el Ampe de oro. Creo que todo lo que nos pasa a todos nosotros en la vida es por algo, daros la bienvenida a todos, especialmente a un nuevo socio de Ampe, que es Mercados. Nos hemos reunido un año más volviendo al mítico Florida Park, tan querido por los que conocemos Ampe, a la cena de bala, para que los medios, los medios asociados, premien, ensalcen y agradezcan a agencias y a anunciantes la mejor creatividad recibida este pasado año 2017. Excepcionalmente, como ha dicho Jesús, entregaremos premio a Ampe de oro, a la agencia creativa Macan y al anunciante del Corte Inglés por ser los laureados históricamente, y premio por la campaña Valores Sociales patrocinado por la Fundación Andrés Media. Nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores, a los finalistas y a todos los que han participado. Pero Ampe no son solo sus premios, es una asociación de medios publicitarios de España, constituida en el año 63, y tiene como principal objetivo fundacional promover en España el mejor y más amplio desarrollo de la publicidad en general. Centramos en defender a los asociados y su fuente principal de ingresos, la publicidad, es nuestra tarea. Ahora estamos concentrados, entre otras cosas, en la aplicación, soy pesado en esto, pero lo tengo que decir, con la ley de medidas de la lucha contra la morosidad, para que también todos adaptemos en nuestro sector y cumplamos esta ley. Pagar, cobrar, en tiempo y forma, también prestigia nuestro sector, y lo necesitamos prestigiar y cobrar. Quiero dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, todos juntos, a los colaboradores de esta gala, a Crambo, nos han puesto estas pantallas maravillosas, a Florida Park, que muchos que no lo conocíais lo disfrutáis hoy, a la Fundación Atresmedia, que trata de normalizar la incorporación al mundo laboral de personas discapacitadas. Gracias al gran jurado que nos regaló una mañana de sus vidas, intensa al final, y al ilustre notario, Blanca Valenzuela, a Jaime de la Rivilla, que trabajó sin descanso para que todo fuera viendo en copa, y avanzó pese a los problemas, a su hija Lara, que también sufrió el evento. Gracias a Estera Vistizábal, que está por aquí, en todos lados, a Jonathan González, sufridores de este evento también, a los medios asociados, por su confianza, y a Reynaldo Arguelles, por su paciencia conmigo, o mutua. Y gracias a Bill de Reynel, último presidente de la asociación, al que llamo en este momento para hacer la entrega del Ante de Oro, tradición de la asociación, por su trabajo y dedicación durante los últimos años. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la primavera. ¡Bien, por favor!